Vamos al compañero Antonio López que nos va a hacer una denuncia de un conflicto que llevan ahorita en su poblado. Le damos la palabra. Mi nombre es Antonio López Juárez. Yo vengo de una comunidad indígena del norte del Estado de México. Se llama San Marcos, Tlaxalpan, municipio de San Bartolo, Morelos. Es Estado de México. El problema que vengo a declarar en este momento es con la Comisión Federal de Electricidad en esa zona. La situación está en que varios de los consumidores de esta energía tienen el problema de alteración de recibos y los costos son elevados. Aquí tengo una forma de evidenciar cómo esta situación es real porque hay unos recibos aquí donde la Comisión Federal hace cobros repetidos. Y aquí está la evidencia porque repiten algunos kilowatts. En el recibo actual, donde se presume que los kilowatts ya consumidos en uno de los recibos ya está pagado desde diciembre. Y no entendemos por qué en el recibo actual que vence exactamente el 24 de abril del 2010, tiene unos kilowatts repetidos. Yo acudí personalmente a la oficina de Melchorocampo el día de ayer, pero desgraciadamente fue imposible que me atendieran. No me quisieron dar la atención debida. Y también ellos manifestaron que en esta oficina nacional no tienen la capacidad de entrar al sistema de la agencia local de Atlacomulco. Entonces lo único que logré hacer fue que ellos ordenaran una aclaración en la comisión local, en la agencia local de Atlacomulco. Pero el problema de esa agencia es que hay mucha restricción. No podemos entrar a hacer las aclaraciones ni las quejas que tenemos sobre el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. ¿A ustedes antes los proveía de luz y fuerza o siempre ha sido Comisión Federal? No, en esa zona rural siempre nos ha dado la... bueno, el servicio siempre ha sido de CFE directamente. ¿Y siempre han tenido estos problemas? Siempre, siempre. Otras, mucha gente, mucha gente tiene la problemática de altos costos. Es que existe una diferencia de consumo. Entonces son muchos, son muchos los habitantes que sufren de esta cuestión. Y por ser un pueblo indígena, no tienen la capacidad de trasladarse a la Ciudad de México en las oficinas nacionales para hacer sus aclaraciones. ¿Por qué? Porque la comisión local, bueno, la agencia local que está ubicada en la ciudad de Atlacomulco no da la atención a la gente. Entonces también hay una cuestión de mal servicio a la comunidad ahí. ¿En cuánto han llegado sus facturaciones? ¿Cuánto les ha llegado de dinero? Yo tengo una evidencia ahorita aquí donde estos recibos regularmente pagaban entre 100 y 200 pesos. Pero ahora le llegó una cantidad de 2.062 pesos. Entonces es una cantidad muy elevada. Y la gente, pues es de descarga de recursos, es totalmente indígena, humilde. No es ningún negocio, es tarifa 1. Entonces lo que estamos buscando aquí es que les den el precio justo, el consumo justo y que se hagan las lecturas justas. Porque hay un recibo antes del otro periodo donde se presume que ya no coinciden las lecturas. Pero nadie quiere hacer caso a esta situación. ¿Ninguna autoridad de CFL nos ha atendido? Nadie nos ha atendido en la agencia local, no quieren atendernos. ¿Sabe usted si existe algún otro, alguna otra región o poblado que tengan este mismo tipo de problemas? Sí tengo entendido que es casi toda la región que maneja esta agencia local, es toda la región. No recuerdo qué región es, no sé si es la región 4, pero es la división, zona sur de Atlacomulco. ¿Cuántos habitantes cree que esa región abarque? Yo creo que en toda la región abarca más de 60 mil habitantes, más, más de 60 mil habitantes. Porque en el poblado mío somos más de 20 mil consumidores, 20 mil usuarios. Entonces ya hablando de los municipios alrededor, yo calculo que son más de 60 mil o más usuarios. ¿Alguna cosa que usted quiera agregar o hacer un llamado a las autoridades de CFL? En este momento yo le hago el llamado a las autoridades correspondientes a través del gobierno federal, porque se presume que esta comisión es federal. Entonces sí quisiéramos que hicieran ellos una revisión de cómo funciona esa agencia local. ¿Por qué? Porque un servidor es presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de México y cuando nosotros descubrimos un intento de fraude hace algunos meses, el licenciado que le corresponde a la agencia local, que es el agente comercial, en alguna ocasión se puso en una postura represálica porque ya eran muchas quejas. Entonces lo que él no quiere es que vayamos y demos las quejas ahí precisamente cuando se restringe la entrada a la gente que lleva sus recibos alterados, así es, sus quejas. Bien, pues muchas gracias. Gracias.